Música Cada vez los andaluces bajan menos al extranjero Van menos al extranjero, cada vez los andaluces Van menos al extranjero, porque se están dando cuenta Que aquí se gana dinero Se van lejos de su patria, y lejos de sus hogares Y lejos de sus hogares En cuanto llevan dos meses, lloran lágrimas amares No quieren perder la feria, ni quieren perder el rocío Ni quieren perder el rocío Así todos los emigrantes a su tierra se han venido Música Pensando en hacer fortuna, se fueron a tierra extraña Música Se fueron a tierra extraña, pensando en hacer fortuna Se fueron a tierra extraña, pero acordándose siempre de su gente y de su España Música Una carta cada día, diciendo siempre estaremos Diciendo siempre estaremos Cantando en la romería, y de penitencia iremos Música No quieren perder la feria, ni quieren perder el rocío Ni quieren perder el rocío Así todos los emigrantes a su tierra se han venido Música Y ya están organizando sus viajes los romeros Música Sus viajes los romeros Y ya están organizando Sus viajes los romeros Con una alegría muy grande Para llegar a su pueblo Música Música Todos llevan la medalla de la virgen del rocío De la virgen del rocío Música Bórgala siempre a su cuello Que el cura la bendecío Música No quieren perder la feria, ni quieren perder el rocío Ni quieren perder el rocío Así todos los emigrantes a su tierra se han venido Música Música La familia los espera Todos llenos de alegría Música Todos llenos de alegría La familia los espera Todos llenos de alegría Entre abrazos gris y llanto Se forma la garabía Música Se preparan las carretas Porque los suyos han venido Porque los suyos han venido Desde tierras extranjeras Para estar en el rocío Música No quieren perder la feria Ni quieren perder el rocío Ni quieren perder el rocío Así todos los emigrantes a su tierra se han venido Música 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 Música